Bueno, hemos preparado unas tasas que el Concejal de Hacienda ha redactado junto al equipo de intervención y recaudación de rentas del Ayuntamiento de Torrelavega y que ha tratado ya en unas primeras negociaciones con todos los grupos políticos para que sean conocedores de las intenciones del equipo de gobierno para este año 2022. Somos conscientes de la realidad económica de la ciudad, somos conscientes de que el COVID ha sido duro para los 52.000 torrelaveguenses y por tanto el Ayuntamiento de Torrelavega va a hacer un año más un esfuerzo especial porque no sea el propio Ayuntamiento el que grave los bolsillos de los torrelaveguenses más de lo estrictamente necesario. El Ayuntamiento de Torrelavega también ha visto menoscabado sus ingresos de manera importantísima durante estos casi 20 meses de COVID. Lo hemos sufrido en una bajada importantísima de ingresos desde la paralización lógicamente de los procesos de construcción, la eliminación de las tasas a la hostelería, la eliminación de las tasas del mercadillo y por otro lado el incremento lógico de los gastos que hemos tenido cerca de dos millones de euros directamente vinculados a la pandemia. Eso nos ha hecho lógicamente que la situación económica del Ayuntamiento de Torrelavega aún siendo en estos momentos envidiable por prácticamente todos los ayuntamientos es mucho menos saludable que la que teníamos antes de la pandemia. Dicho esto, ¿en qué camino van a ir esos esfuerzos? Para empezar en una reducción de nuestra parte del IBI de un 2%. Seguimos haciendo este esfuerzo, que es la clave y lo que más afecta lógicamente a los ingresos del Ayuntamiento de Torrelavega. Mantenemos los tipos del resto de impuestos, el tipo del ICIO, el tipo del impuesto de vehículos, el tipo de plusvalía, que se mantienen un 20,5%, al igual que el año anterior, cuanto el tope del Ayuntamiento podría llegar al 30% y el IAE, seguimos con la retirada del impuesto de actividades económicas a todas las empresas torrelavegenses, excepto las que superen el millón de euros de facturación anual. En cuanto a las tasas, seguimos manteniendo los importes de todas y cada una de ellas que teníamos ya en el año 2019, sin ninguna subida. Seguimos manteniendo la retirada de la tasa de apertura de los establecimientos y hacemos unos pequeños ajustes en el matadero municipal para conseguir la captación de mayores clientes y, por tanto, mejorar los números de la facturación del matadero que en estos momentos, después de las dificultades que hemos pasado, siguen siendo saludables. Básicamente es introducir una nueva escala en la tarifa para la gente que utilice más de 18.000 kilos de sacrificio al mes con una reducción del 20% para intentar captar grandes cuentas y, por otro lado, minimizar la cuenta mínima de 4.000 kilos al mes a 3.000 para dar también cabida a los pequeños carniceros y tratantes de nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma. Espero que esta propuesta de tasa sea aprobada o consensuada con el mayor número de partidos políticos. Esa es nuestra intención y creo que el espíritu de las mismas es para obtenerlo. Lógicamente, estamos en un momento en el que todavía todo esto está abierto a posibles negociaciones y modificaciones por el bien del Ayuntamiento y de los torronaveguenses. Como bien ha dicho ya el alcalde, para este próximo ejercicio de 2022, las tasas prácticamente, salvo excepciones, podemos decir que se congelan. Los torronaveguenses van a pagar exactamente lo mismo de agua, de recogida de basuras, de alcantarillado y de la inmensa mayoría. Se reduce, como hemos dicho, la tasa del matadero y se recupera con respecto al año anterior la tasa de terrazas, que ya se empezará a pagar de nuevo en el año 2022, salvo que hubiese un empeoramiento en el tema del COVID, cosa que esperamos que no ocurra. Las tasas están funcionando muy bien y, por tanto, se va a recuperar esa tasa, igual que en el año 2019. Y también se recupera, aunque no al 100%, os picará con más detalle el concejal Pedro Pérez Noriega, se recupera la tasa del mercadillo. El menor cuantía que en el año 2019, ya que en el año 2020 no se pagó, pero también se recuperará. Por tanto, salvo esas excepciones, las tasas quedan congeladas. Con respecto a los impuestos, como ya hemos dicho, se mantienen, se congelan, excepción del IBI, que se reduce el porcentaje, el tipo, del 0,63 a 0,617. Y eso va a suponer un pequeño incremento de los ingresos de aproximadamente 130.000 euros. Eso significará que en los pueblos y barrios habrá vecinos que igual paguen uno, dos o tres euros más que el año anterior y habrá otros que paguen un euro o dos menos que el año anterior. Y que en el centro se pague parecido al año anterior, salvo algunas calles, algunas viviendas que pueden pagar un poco más, diez euros más, por ejemplo. Es decir, que creo que es lo más importante, que con estas tasas e impuestos que prácticamente se congelan, según las excepciones que hemos dicho, nos va a permitir prestar a los tornaveguenses los mismos servicios que hemos prestado en el año 2021. El bajar los impuestos, eso realmente no es realista. En algunos partidos que pedían bajar los impuestos, eso es imposible, porque ese bajando los impuestos no podríamos seguir prestando los servicios en las mismas condiciones que hemos hecho este año, o no los prestaríamos, o los prestaríamos sí, pero los prestaríamos en peores condiciones, con peor calidad que los años anteriores. Esto hace que la bajada de impuestos perjudicaría no solamente a las familias vulnerables, sino perjudicaría al 90% de los tornaveguenses, en deprimento de ese 10% que tienen mayores ingresos. Y lo importante es que estas tasas, eso es lo más importante, nos van a permitir redactar unos presupuestos para el año 2022, en que vamos a poder seguir prestando los mismos servicios que el año anterior a los ciudadanos de Torravega. Vamos a poder celebrar todos los contratos que tenemos con empresas externas, y nos va a permitir realizar inversiones razonables para mejorar las infraestructuras en pueblos, barrios y en el centro de Torravega. Evidentemente, estas inversiones tendrán que ser complementadas y ampliadas por el Gobierno de Cantabria y por el Gobierno central. Como me ha explicado tanto el alcalde como el primer teniente alcalde, la política que seguimos desde el equipo de gobierno para este año 2022 en cuanto a lo que son tasas e impuestos es seguir convencidos de que todavía estamos en un periodo de crisis. En el contexto actual todavía estamos considerando que no hemos salido de la crisis, no solo de la crisis por la pandemia sanitaria, que también, pero todavía estamos en un entorno de crisis con niveles de desempleo que todavía hay que mejorar. Y entendíamos que el ciudadano de Torravega no podía tener en el ayuntamiento un problema que se sumara a los que ya puedan tener cualquier familia de Torravega. De esta manera, el compromiso de que ese ayuntamiento no genere ningún tipo de problema a nivel económico en las familias es lo que tratamos de buscar aquí con las bajadas que se proponen, tanto en el IBI como en el mantenimiento del resto de impuestos, que con el IPC si terminan el 3% nos va a significar que el ayuntamiento va a tener ese 3% probablemente de subida en muchos de los contratos que están vinculados a la mano de hora, pero como ayuntamiento nos apretamos el cinturón y no se lo repercutimos a los ciudadanos que, como decimos, todavía entendemos que tienen que tener esa ayuda por parte del ayuntamiento. En ese entorno de crisis y con ese contexto que reconocemos que todavía está pendiente de mejora es como planteamos los impuestos, que como se ha dicho, básicamente el más significativo es la bajada del 2% en el IBI que va a hacer que el pago de este impuesto no genere ningún tipo de problema económico para los ciudadanos de Torravega. Y en cuanto a las tasas, pues las tasas hay de todo tipo, desde las escuelas deportivas municipales, desde los accesos a los pabellones, desde los accesos a las piscinas municipales, o el agua, la basura o la recogida que ha comentado también José Manuel. Todas esas se mantienen estables, es decir, ningún ciudadano va a pagar más de lo que venía pagando, absorbiendo en este caso el sobrecoste de la inflación, pues el propio ayuntamiento. Y en cuanto al mercadillo de los jueves y también en ese entorno de crisis, lógicamente también ahí en el mercado de los jueves también están afectados por la problemática general y estamos negociando, pues buscando, más que negociando, una solución para dañar lo menos posible, reconociendo que el mercado de Torravega todavía es de los más caros de Cantabria, lógicamente porque era también el más rentable de Cantabria. Al bajar esa rentabilidad, pues nos hace plantearnos una reducción, que estamos barajando entre el 20 y el 30%, para posibilitar que ese mercado de los jueves, que genera más de 300.000 euros al año de ingresos al ayuntamiento, pues se siga pudiendo mantener con todos los puestos activos como hasta ahora. Y en cuanto al matadero, pues el volumen a veces lo arregla todo, casi todo. Tratamos de buscar las energías que produce un incremento de volumen en un matadero que todavía tiene posibilidad de absorber más kilos de los que está matando actualmente. Somos conscientes que hay grandes matadores que están fuera de lo que es el matadero por precio, entre otras cosas. Entonces, pensamos que ampliando la escala, añadiendo una escala más para esos grandes matadores, pues podríamos, con una reducción del 20%, captar alguno y favorecer con ese incremento de volumen el resultado final del propio matadero. Y en sentido contrario, en el mínimo, también es verdad que si nos queda algún pequeño ganadero que no puede matar porque no llega a los 4.000 kilos, entonces vamos a bajar la escala a 3.000 con la idea de conseguir también alguno de estos menos volumen, pero que también va a hacer que el volumen general del matadero se incremente. Como bien decía el alcalde y el teniente alcalde, hemos estado negociando con el resto de grupos municipales. Tenemos la comisión prevista para el próximo día 30 y en el pleno del martes 5 esperemos llevar la aprobación de las cuentas. En estas reuniones con el resto de grupos políticos hemos tenido comprensión por parte de la mayoría de ellos, aunque luego en alguna declaración que he leído en prensa, pues las soluciones que plantean lógicamente son en algún caso imposibles de llevar a cabo, porque no sé si es que no han hecho el cálculo de lo que plantean o de lo menos de lo que sale en los medios, porque en las reuniones que tenemos internas nos piden otro tipo de reducciones o de rebajas que podrían ser estudiadas, pero no las que plantean a nivel de los medios, porque son totalmente imposibles de acometer. No obstante, bueno, seguimos abiertos a negociar con los grupos antes de la propia comisión del día 30, incluso con carácter posterior hasta el pleno del día 5. ¿Entiendo que el impuesto a actividades económicas se elimina salvo para las empresas que facturan más de un millón de euros? Era solo, o sea, se ponía aquí por aclarar que son ese tipo de empresas las que pagan el IAE, con lo cual la gran mayoría del pequeño comercio no paga el IAE. ¿Cuánto es la bajada del 2% de IAE? La bajada, es que por un lado está la bajada del 2% de IAE, es la que nosotros proponemos, porque es la que, como decimos, equilibra las cuentas y entendemos que de esta manera absorbemos el incremento de la valoración catastral que, por efecto de la valoración del año 2013, corresponde a este año. Hablar de cualquier otra cosa, pues es, si hablamos del 3%, pues podría ser incluso discutible, pero, por ejemplo, en prensa salía volver al 0,40. El 0,40 es un 35% de bajada, eso es imposible. ¿Alguien diría el alcalde que, bueno, la situación económica es buena, pero menos saludable que en años anteriores, por la reducción que va a suponer en total, más o menos, cuánto se reduce los ingresos por los casos de ingresos? Bueno, los ingresos, a ver, los impuestos, en impuestos, por ejemplo, hay impuestos que van relacionados con la propia actividad, vehículos prácticamente es fijo, plusvalía, pues depende de las operaciones que se hagan de compra-venta, y el ICIO, pues depende directamente de las obras que se lleven a cabo, tanto el ICIO como las tasas correspondientes a la construcción. Entonces, por ejemplo, los valores en los que estábamos hace unos años a nivel de ICIO y a nivel de tasas urbanísticas no tienen nada que ver con las de ahora. Y del año 2019 al 2020 podemos estar hablando de un 20% de bajada de ingresos tranquilamente. Entonces, claro, dices, por ejemplo, las tasas, pues las actividades en los centros deportivos también han sido menores, las recaudaciones que hacemos en el teatro municipal también han sido menores. Hemos tenido menores ingresos como consecuencia de la pandemia, eso sí que es fundamentalmente por la pandemia, pero los costes prácticamente eran los mismos, o sea, una obra de teatro le cuesta lo mismo, pero solo puedes ingresar el 60% del aforo. Eso lo multiplicas por todos los servicios municipales que les ha pasado algo de eso del control del aforo, o las escuelas deportivas, por ejemplo, pues nos hemos tenido que gastar dinero en tener carpas exteriores. Pues claro, lógicamente sigues cobrando lo mismo, pero la carpa te supone un sobrecoste que al final te hace que tengas cierto desequilibrio. Es verdad que he controlado porque es fundamentalmente por el efecto de la pandemia. Aquí, lógicamente, también estamos jugando pensando que la pandemia en el año 2022, pues ya habrá pasado a la historia o será residual, y si tenemos la mala suerte de que por lo que sea haya algún brote raro, pues tendríamos que ajustarlo, como ya hicimos en el 2020, que también nos cogió de sorpresa. Ahora, en principio, lo que decimos de las terrazas, las terrazas entendemos que ya no serán las circunstancias para seguir manteniendo el no pago de la ocupación de vía pública, porque la gran mayoría de los que han puesto terraza están contentos. Entonces, ahora vamos a trabajar en una ordenanza nueva para dar cobertura legal a todas esas terrazas que hay ahora, avisando ya y alertando, como ya lo saben ellos también, que, lógicamente, la ocupación no va a ser la que tienen ahora. La ocupación será la inicial para que el peatón pueda circular normalmente, como circulaba antes de la pandemia, pero, lógicamente, la intención del equipo de gobierno es recuperar la tasa, porque ya no hay motivo para no recuperarla. El que, por desgracia, no tenía terraza, en algún caso ha tenido que cerrar y, en otros casos, mantiene cerrado el establecimiento, pero ese no paga tasa de terrazas, con lo cual no le estamos perjudicando. ¿Cuánto ingresa el habitamiento por la tasa de terrazas, más o menos? La última vez que la hemos cobrado andábamos en 82.000 euros. Ahora hay más terrazas, porque antes la gente se arreglaba sin la necesidad de tener la terraza exterior, ahora se tiene que incrementar porque hay bastantes más. Antes, por ejemplo, espacios de aparcamiento, no sé si teníamos uno, y ahora hay decenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!